Probablemente lo primero que imagines al pensar en armas extrañas y fabulosas es en películas de ciencia ficción, donde estas armas no podrían existir realmente. Bueno, te sorprenderá saber que actualmente existen armas que jurarías que son falsas, pero son 100% reales. Hoy te las presentamos. Esta pieza de artillería requiere nuestra atención porque, sin lugar a dudas, hace que el trabajo de los servicios especiales y militares sea mucho más seguro y eficaz. Esta genialidad te permite disparar mientras permaneces detrás de una esquina totalmente cubierta. La parte móvil puede girar de izquierda o derecha 62 grados respecto al eje. También está equipada con una cámara que transmite imágenes a la pantalla. Si la intención es el sigilo y pasar desapercibido, este modelo sería perfecto. Es prácticamente indistinguible de un smartphone. Consiste en una pistola de doble cañón, cuidadosa y finamente diseñada que puede llevarse tanto en un bolso o bolsillo. Estando plegada, parece un simple smartphone, pero con un movimiento el propietario puede ponerlo en acción. Su única pieza, su precisión, funcionamiento y un seguro increíblemente fiable, te mantendrán a salvo de accidentes. ¡Gracias! 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 Lo que verás a continuación funciona como un medio de autodefensa para vehículos y pueden montarse en el techo del vehículo con ruedas. El control y la selección de objetivos se realizan desde la cabina con un monitor adicional en su interior. Su impacto en las capacidades aerodinámicas del vehículo es mínimo y su montura única reduce significativamente el peso y las vibraciones. También se encuentra disponible el seguimiento manual y automático. En líneas generales, posee un sistema de controles que es muy intuitivo y asistencia inteligente. Pero antes de continuar, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para videos futuros. Una empresa rusa fabricó y presentó esta pieza en el 2020. Es la primer arma inteligente. La misma cuenta con una cámara de video de alta resolución, una pantalla digital e incluso un ordenador incorporado. Esta inteligente combinación de modificaciones permite seguir y evaluar eficazmente cada disparo, e incluso a distancia. Y toda la información almacenada en el rifle se transmite en tu smartphone u ordenador para aumentar la eficacia de los tiradores. Si piensas en convertir una pistola en un rifle cañón corto muy fácil, solo necesitas una pistola hecha en Austria y un kit especial, y este automáticamente añade una culata y un reel, lo que permitirá al propietario combinar varias miras al mismo tiempo. Además, en los laterales se ubican dos reels para accesorios adicionales como una linterna. El mango de amartillado es totalmente automático que permite recargar el arma manualmente. Posee un seguro adicional y el clip de recarga rápida son un excelente complemento. Esto fue todo por hoy, y recuerda de dejarnos un comentario acerca de cuál fue el invento que más te sorprendió y cuál comprarías. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de videos futuros.